Maquillaje de la Catrina Años Noventas Te invitamos a que sigas el paso a paso para lograr un look super noventas. Comienza aplicando pegamento en tus cejas y séllalo con polvo traslúcido. Con la pintura blanca, maquilla toda tu cara. Termina por sellarla con polvo traslúcido para que se matifique tu piel. Utiliza el tono más oscuro de la paleta strobing para hacer contour. Aplica en el centro de la frente y los laterales de la nariz para darle profundidad. Marca la ceja y alárgala. En los ojos aplica color morado y combínalo con un poco de rosa formando un cat eye. Sobre el párpado móvil aplica el glitter holográfico. Ahora pon un poco de máscara de pestañas y coloca las pestañas Lady Love. Aplica el color morado de nuestro iluminador de arcoíris in studio en tus pómulos. Puedes usar tanto iluminador como gustes. Para los labios toma un poco del rojo de la paleta y delinea por fuera con café. Dibuja tu nariz con negro. Finaliza añadiendo decoraciones en tu barbilla, frente y pómulos. Lista para brillar y bailar toda la noche. Con Sally lo tengo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!